Hoy en clase nos ha molestado lo de que solo estábamos en física y solo han reconocido a cuatro hombres. La verdad es que ha sido un poco bueno. Me he dado cuenta. Supongo que no lo ha dicho con malicia, pero. Ha salido solo y nos ha dicho a cuatro científicos que somos grandes y lo son, pero solo hombres. ¿No os acordáis el año pasado? La profesora que teníamos de biología, que solo nos hablaba de mujeres, que actuaban en gestores. Eso estuvo guay, ¿no? Vincular un poco el feminismo con la sociedad. La verdad es que lo tenemos un poco metido desde pequeñas. Está tan interesado que es que sin darnos cuenta. Sí, con todo de las películas. Lo de las películas, sí. Todas las mujeres. Siempre hay un hombre que tiene que rescatar a la mujer. No hay ninguna mujer empoderada. Pues lo podríamos hablar con tus propios. ¿Qué os parece? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál es la imagen? Sí. Sí.